Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Hexivá y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Hexivá es mi deleite, está en ti, más que dada como un hombre propio para Jerusalén. Se traduce como una profecía que se convertirá en el centro espiritual del pueblo judío. Hexivá o Hexivá, que es otra de las grafias con las que se presenta este término en la Escritura. En ella mi placer o mi deleite está en ella o mi complacencia está en ella. Son las diferentes traducciones que se presentan en las distintas traducciones de la Biblia para referirse a la profecía de la restauración de Jerusalén. Habla de Jerusalén en un contexto esperanzador para su pueblo, que por desobediencia sucumbe al cautiverio nuevamente, a la miseria, la ruina. Pero en medio del oprobio y la desolación, Dios promete a su pueblo y a todos aquellos que guarden su palabra un plan de salvación en futuro cerca. El plan de Dios es que Él mirará a su pueblo, lo favorecerá, pues nos promete que nunca más su tierra será desolada. No habrá más escasez ni fracaso para quienes guarden la promesa del Mesías, sino que la justicia de Jehová irá delante del pueblo y la gloria de Dios irá por la retaguardia. Esta es la palabra de Dios. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido redaccionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com